Este cuadro es la iglesia vieja que teníamos. Aquí manifestó en este cuadro la procesión que se hacía dentro del atrio, en tiempos cuando estaba el párroco, como se llamaba, Vivanco. Y entonces aquí va la Virgen y San Juan. Y aquí está Jesús con el sirineo. En esa época así pasaba. Salía por acá del campanario y salía la otra por el otro lado. Y eso es la historia que me manifiesta en este cuadro. De la cual ahí se ven las casas al fondo, estas que están aquí, que fue inventada una fonda que era de Doña Ofelia, una de las gallagos, la casa de Enriqueta y Tururo. Aquí retrata la parte de lo que era Tecpa en aquellos años. Y bueno, sí, en ese tiempo así estaban las casas. Raulita fue un poquito una esparra caída que conocí yo por aquí, que ahora aquí es la general de la Menecildo Gadiana. Antes se llamaba Centenario. ¿Hay datos que ya demuestran el nombre de quién fue el primer sacerdote y quién la construyó? Yo estaba enterado por mi tío y por mi madre, que conocieron a la que construyó la torre. El apellido sí está bien, pero el nombre era Teófilo Cerón. Era de Turapa. ¿Usted lo conoció personalmente? No, yo allí nací. Fue en el 35. La forma en que la construyó actualmente es lo que conocemos ahorita como frente, foto al barral, ¿no? Sí, esto es en el frente de la iglesia, hacia el poniente. ¿Cuánto tiempo se llevó el pintarlo? Mira, menos no tardo mucho. Estos cuadros, luego, luego, ya los consigo en la mente y pues ya nomás atrasado y ya no tardo mucho. Serían unos 15 días, máximo. Oiga, don Jesús, ¿tiene pensado ya alguna otra obra? Pues tengo varias en mente, a ver qué día las ejecuto. Tengo algunas. ¿Algún motivo en especial, iglesia propia, algo? Quiero hacer el menino Galeana en un caballo, viendo sus terrenos, como lo relata la historia, que eran los tifundistas. Y así lo quiero hacer, como que está viendo sus terrenos todos, sus propiedades. ¿El río, como era anteriormente, no se le ha ocurrido pintar? Lo he pintado en varios cuadros, mismo, que está allí el río. Por ahí estaba, donde está la escuela Galeana, la que se igual estaba, por ahí está el río. Y donde está la laje, donde estuvo la tambora. Don Jesús, de camino hacia acá, me mencionaba que hay niños que se han interesado por aprender la pintura. Ah, sí, hay muchos, chamacos jóvenes, ya jóvenes, y señoras, me han ido a ver. Pero por falta de local, pues no podemos poner un taller. Pero bueno, si se consigue, si lo consiguieran, ¿estaría a la disposición usted? Yo estoy a la disposición de participar en mi conocimiento con ellos. ¿Cómo se quiera comentarlos más? Pues invitarlos a que vengan a la exposición aquí en la honoraria del ayuntamiento. Gracias. Gracias.